Hola a todos, y hoy os voy a enseñar una cámara compacta de Canon, la SX-170i S Que bueno, no es de las más pequeñas, debido a su zoom, pues veis que incluso si lo entendemos es bastante grande Que bueno, para llevar por ahí en una pequeña maleta, porque en el bolsillo, según que bolsillo tengáis, pues puede que no os quepa Tiene un dial superior que tiene bastantes opciones, manual, semi-tomáticos, escenas, de todo, incluso uno específico para grabar vídeo Un pequeño flash, incluso un botón dedicado para grabación de vídeo y accesos directos aquí atrás Los modos manuales o semi-tomáticos se manejan a través de esta pequeña rueda Y el zoom a través de este dial Y bueno, luego los menús, por ejemplo, como esta me hice bastante rápido, los menús son dos Uno es este, es más para zoom, tipos de zoom, continua, bueno, específicas de una cámara Y luego ya, quitar sonidos, cantidad de volumen, la fecha, varias opciones Y tenéis este otro, es del función set, que aquí ya podéis elegir cosas más de la cámara, como el formato de la imagen El tamaño de los megapíxeles de las fotos que hagáis Porque esta cámara solamente puede hacer fotos en JPG Lo que pasa es que tenéis aquí las opciones para la calidad de estos JPG Y bueno, el enfoque de esta cámara, como podéis, es bastante rápido No tanto quizás como las cámaras micro 4 tercios, pero sí que es bastante rápido Y bueno, aquí podéis ver la cámara y dentro de poco espero poder hablaros más sobre ella en una vez es mucho más completa Nos vemos